¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos de vuelta con nuevas camisetas 2017-2018. Ya veis que las temporadas ya están arrancando. La Liga Española, la Liga Santander está a puntito de empezar y las camisetas ya pocas novedades hay. Lógicamente están prácticamente casi todas, si no es el 100%, el 95% o el 99% de las camisetas de los equipos ya están presentadas. Pero aún nos queda mucho por ver aquí en esta serie de vídeos. Así que los camiseteros no os preocupéis que vais a tener vuestra reacción periódica en el canal de Papadri. Así que, sin más, ¡vamos a comenzar! Y comenzamos con una filtración que tiene mucha pinta de ser cierta. Es la camiseta para la Champions League del Borussia Dortmund. Ya sabéis que el Borussia siempre tiene la costumbre, sobre todo con Puma, de tener un uniforme específico para jugar la Champions League. Una camiseta que solo utiliza en competición europea. Y el diseño correspondiente sería este, como veis, con las mangas completamente negro con detalles en amarillo. El amarillo lógico y normal y tradicional del Borussia Dortmund. Pero con la diferencia que veis en los costados de la camiseta, que es ese difuminado que parece que es como cuando tienes la tinta del bolígrafo en el papel y le pasas el dedo así por el lado y dejas el borrón, ¿no? Pues de ese estilo, es tal cual. Es tal cual y la verdad es que me parece muy interesante y me gusta, me gusta. Le da un toque bastante original, Puma en este tipo de cosas. Siempre da un pasito más, ¿no? Arriesga un pelín más. Y la verdad es que si realmente al final es este diseño el que se confirma, pues estará muy chulo para hacerse con ella. Lógicamente no podíamos dejar sin comentar la camiseta que utilizó Chapecoense en el trofeo Joan Gamper frente al FC Barcelona, que es realmente preciosa. Porque Umbro se ha afanado en hacer un grandísimo homenaje a las víctimas, a los jugadores fallecidos en ese trágico accidente de avión. Y lo que ha hecho fue homenajearlos en forma de estrella. Cada víctima, en este caso, está homenajeada con una estrella en esta camiseta blanca de Chapecoense. La verdad es que es espectacular, es preciosa en vivo, se ve muy bonita y ya hay mucha gente que está deseando hacerse con ella. Ya la estoy buscando en mis páginas, ya sabéis, donde siempre. A ver si sale la versión réplica. Y estaría encantadísimo de poder tenerla en mi colección y supongo que vosotros también de tener una camiseta tan especial sobre el conjunto brasileño de Chapecoense. Vamos a viajar directamente a Italia a un club mítico como es la Sampdoria, que bueno, ya sabéis que la Sampdoria tiene un diseño muy particular en su camiseta. Siempre es azul, con esas franjas en blanco, en rojo, en negro, que están siempre en horizontal, en lo que es, bueno, no en el pecho exactamente, pero lo que es en el medio de la camiseta. La camiseta suplente, pues en este caso, pues adopta la colorimetría contraria, ¿no? No sería novedad si no es la versión que se ha sacado de la manga HOMA, por así decirlo, ¿no? Que las franjas tradicionales de la Sampdoria, como veis ahí, la camiseta es blanca, que lógicamente es la suplente, y lo que es la franja blanca del medio ha pasado a ser azul y viceversa, las franjas rojas y negras siguen en su sitio, pero en las mangas también han adaptado ese sistema de las franjas, es la novedad principal que me ha sorprendido bastante, porque nunca se había visto, las franjas siempre habían sido completamente lisas, y el escudo de la Sampdoria está en la manga también, o sea, choca bastante, y aquí HOMA se ha arriesgado bastante con la Sampdoria. No abandonamos el país transalpino, bajamos a la Serie B, porque un club mítico como es el Venecia, un club que, si no recuerdo mal, creo que tuvo problemas con las deudas, bueno, un clásico en Italia ya, problemas de refundación, de volver a crearse otra vez, un club donde estuvo jugando una figura como es Álvaro Recova, el chino Recova, grandísimo jugador, uno de mis ídolos de siempre, pues ya vuelve otra vez al profesionalismo, en este caso en la segunda división italiana, con estos diseños que me han chocado muchísimo de Nike, que desconozco si es realmente publicidad, si es un serigrafiado que han puesto a posteriori, ¿no?, después, o si realmente el diseño de la camiseta es así, porque fijaros en esos tres zarpazos de los colores tradicionales del Venecia, que son el naranja, esa especie de gris, y el color verde, ¿no?, que son clásicos ya en el conjunto veneciano, la camiseta titular es en la negra, también tradicional, la suplenta en blanca y la portero en azul, pero lo que llama la atención realmente son esas tres franjas que la verdad es que le dan un toque bastante diferenciador. El fútbol de la segunda división B de nuestro fútbol, la tercera categoría de España, pues también tiene cabida, y en este caso tenemos la camiseta del Hércules de Alicante, un club histórico, mítico del fútbol español, que como veis está con Kelme, con la marca también de la comunidad valenciana, y con un diseño que como veis ahí presenta Ismael Falcón, el portero, muy rompedor y que a mí me recuerda muchísimo al diseño de Homa con el español, ¿no?, que causó tanta polémica porque el español tradicionalmente siempre tuvo muchas franjas blancas y amarillas, o sea, perdón, blancas y amarillas, que digo yo, blancas y azules, por Dios, y el español, como sabéis, ahora tiene grandísima cantidad de azul y solo dos detalles en blanco en los costados. Aquí también es muy parecido el diseño del Hércules con la salvedad de meter detalles en dorado en el cuello y los puños en la camiseta. Me gusta, la camiseta no está mal, de todas maneras no está mal, me gusta, y sobre todo con el detalle del escudo serigrafiado en el fondo de la camiseta que le queda muy, pero que muy bien y que le da un toque diferenciador para un club de segunda B como es el Hércules. No nos olvidamos de otro mítico como es el Racing de Santander, que hace poco estuvo en Primera División, muchos años, y que presenta equipaciones de Hummel, la marca danesa, que sigue con su template, que ya vimos en la cultura leonesa, en el Albacete, en diferentes equipos, pero con la diferencia de que el color secundario del Racing Santander ha sido el verde tradicionalmente, a pesar de que el pantalón es negro, pero siempre el verde ha tenido mucha presencia en el club Santanderino, como veis, completamente blanca, con las letras de Hummel en verde, la franja de Hummel en verde y los diapasones que están en la zona de, a la altura casi de los hombros, no son continuos con otros diseños, y aquí en la segunda equipación ya se ve algo más diferente, se ve el verde en diferentes tonalidades, en franjas, más claro y más oscuro, pero las mangas son más completas en el verde más oscuro, no es una franja, sino que es todo el hombro completo en verde más oscuro, y los diapasones que siguen estando en su misma posición, que son a la altura de los hombros. Me gusta sobre todo la segunda equipación, me gusta bastante, y esperemos que ayuden también a que el Racing Santander por fin vuelva otra vez, por lo menos a un lugar digno, que es la segunda división del fútbol español. Regresamos a la primera división de la Liga Santander, porque nos quedaban dos diseños que han sido presentados hace muy poquito, como son la segunda equipación del Málaga, esta camiseta de color completamente gris, con el vapor Aeroswift de las mangas, en un gris mucho más oscuro, tenemos el escudo monocromático del Málaga, pero en azul, que resalta bastante, y bueno, no es que quede muy bien, pero le da un toque diferente, ¿no? Y yo incluso le pondría el escudo blanco. Igual le sentaría un poquito mejor, pero la verdad es que Nike, esta temporada con el Málaga, a pesar de ser diseños de catálogo, ha hecho las cosas bien, ojo al dato. Y, por último, esta tercera equipación del Girona, que a mí me encanta, es deliciosa, porque esa combinación de amarillos, de diferentes tonos de amarillo en franjas horizontales, está tremenda, es un acierto absoluto de Umbro, y la verdad es que yo estoy enamorado de Umbro, pero con razón, porque cada diseño que hace, salvo excepciones, es tremendo, es precioso este atuendo del Girona para su debut en la Liga Santander. Y ahora, agarraos, porque vamos con la guinda del pastel en este vídeo. Comenzamos con el Friburgo de la Bundesliga Alemana, que no es la primera vez que ya hace algún diseño así medio raro, y aquí tenemos esta tercera equipación, marca Hummel, en homenaje a la Selva Negra, que es la región, bueno, donde está asentado el club, pues es muy importante, es muy diferenciador, pues el tema de la Selva Negra, que es una región de Alemania, pues ahí está, la Selva Negra en una camiseta, una versión camuflaje, por así decirlo, con detalles en lila, o sea, en lila, en violeta, en púrpura, como le queráis llamar, y la verdad es que es una combinación un poco extraña, ¿no? Sobre todo el sponsor. El sponsor, si cambiara de color, sería mucho mejor, porque es que le queda fatal, parece un pegote ahí encima de la camiseta. Si cambiaran el sponsor, mejoraría muchísimo la camiseta, pero aún así, esa Selva Negra a mí tampoco no me convence demasiado. Pero aún queda lo mejor, agarraos, agarraos bien. Muchos recordaréis al Osmanlisport Turco, un club que jugó, creo que fue la previa de la Europa League, o de la Champions, o algo así, contra el Villarreal, creo que fue la Europa League, si no recuerdo mal. Pues aquí, el Osmanlisport, de la mano de Nike, ha presentado sus nuevas camisetas, sus nuevos diseños, y digo sus, porque son muchos. Primero, esta camiseta, que forma parte del conjunto titular, con este diseño que es brutal, o sea, es increíble, tiene unos detalles en dorado, como veis ahí, que son brutales, yo no me lo explico, son detalles del escudo de los Osmanlisport, pero es que la trasera, fijaros, porque es tremenda, o sea, con el enorme del club, el número con una elegancia, con el nombre ahí también en redondo, bueno, es que no sé, es que se me acaban los adjetivos para describir esto. Es una puta obra de arte, o sea, o la odias, o te encanta, a mí me encanta, yo estoy flipado con ella, pero es que esto, es una de las, sí, cinco equipaciones que tiene el club, fijaros. Las titulares para jugar en casa son la púrpura, camiseta púrpura con pantalón blanco, y la negra dorada que habéis visto antes. Las suplentes son la azul, la blanca con el detalle en púrpura, y la negra con el detalle en amarillo y el pantalón amarillo. Y dejando las camisetas de portero aparte, que también son otras tres o cuatro, que tienen el mismo diseño pero con colores completamente lisos, ¿no? Es todo rojo, todo verde, tal. Es increíble, o sea, yo me he quedado flipado con esta locura del Osmanlisport. Y bueno, después de ver todo esto del Osmanlisport, ya tenéis una buena excusa para ponerme un comentario y decirme qué opináis, porque esto es una salvajada. En lo dicho, chicos, si queréis ver más camisetas, dejad vuestro like, comentadlo a ver qué os ha parecido, suscribíos al canal para ver más vídeos, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!